buenos días amigos esto es un tutorial más y seguimos con el tema de los dispositivos de maraki y el día de hoy vamos a tenía planeado grabar el vídeo sobre cómo configurar el túnel bpn pero tengo que desconectar el internet para todos meterme mi módem y hacer unos cambios o tendría que dejar a toda mi casa sin internet como por 30 40 minutos y ahorita están todos aquí se van a volver locos y si tienes niños como yo que tengo dos niñas y no viven sin su celular pues 40 minutos van a estar fríe y fríe y fríe que porque no hay internet vamos a ver el día de hoy cómo configurar las opciones inalámbricas sus ssid o ssid yo no sé cómo le digan en español y los diferentes tipos de seguridad que maraki nos da para autenticar cuando te conectas a una red inalámbrica de maraki obviamente lo primero que vamos a hacer es internos a maraki.com en el vídeo pasado que hice sobre la introducción quedamos que la cuenta es totalmente gratuita pero obviamente tienes que pagar por los dispositivos y por las licencias para utilizar obviamente el dashboard de maraki vamos a poner mi correo electrónico y vamos a poner mi password ahí está ok aquí vamos a decirle que nunca se lo guarden nada más para que veas ya conecte todo en el vídeo pasado vi que mostré que no había conectado a ciertas cosas si nos vamos a wireless puedes ver que tengo un punto de acceso y un punto de acceso está en línea así que es todo si le das un clic a ese punto de acceso puedes ver diferente tipo de información tienes esta opción de herramientas donde puedes hacer un ping al dispositivo para ver si responde o no desde aquí puedes mandar una señal para iniciar el dispositivo puedes hacer que las luces citas enfrente del dispositivo empiecen a parpadear puedes hacer tracer out etcétera etcétera para que utilizarías este tipo de herramientas obviamente si tienes algún problema y no está respondiendo quieres ver si hay algo que esté tapando la señal o estar viendo dónde se está perdiendo la conexión o dónde está la latencia puedes checar si tu punto de acceso puede hacer un ping desde el punto de acceso hacia algún otro lado son el ejemplo que tengo aquí ahorita estoy haciendo un ping hacia 8.8 punto 8.8 puntos para el que me diga a de dónde es la dirección o a qué le estoy haciendo ping al final del vídeo vamos a dar la respuesta nada en el caso de reiniciar el punto de acceso la opción de reboot ap obviamente si necesito reiniciarlo y una de las razones por las cuales es bueno que tengan estas herramientas es donde yo trabajaba anteriormente teníamos puntos de acceso de maraki en todos lados y requerías una mendiga escalera para treparte a donde estaba el punto de acceso porque realmente no quieres que nadie le esté metiendo mano a su esterno muy buena opción para reiniciarlo sin tener que treparte y quitar el cable y haciendo este tipo de cosas ya si no respondía mandamos al chicle que teníamos en ese en ese momento de que se agarrar una escalera se trepara y lo desconectará y la opción de que las lucecitas parpaden es en dado caso que alguien no supo documentar de una manera adecuada y no tenga puestos bueno este es el punto de acceso del área este o del oeste o del primer piso del segundo piso puedes darle un clic aquí en blink el iris y el foco que está enfrente del dispositivo va a empezar a parpadear hasta que tú navegues afuera de esta página o sea hasta que te vayas a algún otro menú o hasta que reinicies o hace que recargues la página entonces ya deja de parpadear pero si le das aquí un clic te tienes que ir al otro lado del edificio que se yo no va a dejar de parpadear hasta que vengas y le des bilo o refresh o hasta que cambies a otro menú entonces ya deja de parpadear pero bueno estas son unas herramientas por ahí tienes un poco de información sobre la velocidad del switch porque puerto está conectado etcétera etcétera lo que vamos a ir a ver a esta opción de air marshall también la quiero mostrar esta es una opción bien padre el marshall te permite bloquear la conexión de dispositivos a otros puntos de acceso a otros ssid que pueden estar cercas de de tu local o de tu negocio supongamos si me voy a mis redes inalámbricas esta es mía esta es mía esta es mía pero aquí tengo la de caponi family 30 si me voy a ssid blacklist podemos ver aquí que tengo tres rog ids tengo uno que está escondido tengo mi sitio es home que también es mío y tengo un rojo que está por ese lado y aquí tienes todos los demás que alguna vez han pasado cercas que mi dispositivo pudo haber tomado si encontramos el que tiene el del capón y familia que está si le doy un clic a este y le decimos a contain va ese side y le decimos ok y le decimos salvar eso eso es ss side y ahora está contenido y está bloqueado so si a alguien se trata de conectar a este a este wifi de la familia capón y no va a poder porque yo le estoy diciendo a mí ese side y a mí a mí a p de maraki que contenga este ssid y no lo reconozco obviamente esto es en caso no se supone que tengas un maraki un access point de maraki en una casa para que le estés haciendo esta maldad a tus vecinos se supone que es cuando lo tengas en en algún lugar en un negocio y nadie pueda venir a conectar un router inalámbrico y conectar su laptop y meterse hacia tu red simplemente no podría conectar la laptop a ese rabel inalámbrico a través de ese side ds ssid porque tú lo estás bloqueando activamente si tienes algún otro obviamente le puedes decir a que lo que lo permita si tienes un ssid y digamos para invitados y quieres asegurarte que el marshall no esté bloqueando tienes la opción de permitir que los clientes se conecten a cualquier ssid que esté cerca si tiene la opción de bloquear a que los clientes se conecten a cualquier ssid que tenga cerca si tienes la opción esta de block clients quiere decir que cualquier ssid que esté cerca del dispositivo va a ser bloqueado a menos de que tú lo agregues a la lista de white list o digamos en este caso yo uso a mi sitio es wifi para la familia y el sitio es home es el wifi que tengo separado yo para mis dispositivos cámaras rocus las cajas las televisiones smart etcétera etcétera en mi playstation está acá arriba entonces si yo quisiera que mis dispositivos esos siempre se conectan tendría que poner el sitio es home aquí en la parte de white list si es que puse que se bloquee todo en este caso tengo permite todo solamente bloquean este cabrón no sé quién sea la familia capón y porque no le hablo muy bien a mis vecinos pero voy a dejar eso como por una semana y a ver si escucho por ahí cuáles de mis vecinos empiezan a quejar que su wifi oa ver cuando veo que una camioneta de comcast se parque por aquí cerca saber cuál es la bronca y por qué nos están podiendo conectar yo sé yo sé que es una maldad pero es para motivos de investigación por ciencia continuando con todo esto obviamente también puedes hacer alertar para que cada vez que se aparezca un ss id te mande una notificación a través de tu correo electrónico diciendo ya llegó este güey si regreso a la opción de wireless y me voy a la opción de ss ids vas a poder ver que yo puedo aprender cuatro diferentes ss ids en el caso de este sitio es wireless se configuró automáticamente con el nombre de mi red sitio es network eso lo único que tienes que hacer para habilitar esto es decirle y de hecho no tienes que habilitarlo antes de poder hacerle cambios pues obviamente hacer cambios y lo que tú quieras y después lo habilitas solo voy a habilitar le voy a decir save changes y esto se llama sitio es wireless entonces tiene que aparecer por aquí en algún momento hay veces que nada más por ser ahí está sitio es wireless por ser mal hora me pongo a aprender un wifi que no esté protegido así como ahorita un ss id y me pongo a ver quiénes de mis vecinos se conectan de volada a quienes se cuelgan rápido al wifi y por ahí hacemos un poquito de maldades también porque se les quite si me voy a edit settings vamos a poder editar la configuración de este ss id y desde aquí también puedes simplemente ir a cambiar a uno tienes que estar navegando a acceso otra vez seleccionar el otro como puedes ver puedo hacer más de cuatro ss id con este dispositivo cual está muy bien tengo mi tipo de autenticación pressure key wpa2 también puedes hacer mac paste obviamente es un grado más alto de seguridad donde tú tienes que agregar las direcciones mac de los dispositivos que vas a permitir que se conecten a este a este punto de acceso inalámbrico y tengan una conexión de wifi también puedes tener wpa2 con autenticación tipo maraki autenticación solamente si tiene una cuenta de maraki se puede reconectar o también radio server para utilizar un servidor de radios para poder conectarlo tipo de encriptación wpa2 nada más porque necesitamos que sea semi seguro y en la opción de abajo tienes diferentes tipos de opciones para después de conectar la opción splash page que te va a mostrar a una página específicamente no te va a mostrar más opciones ejemplo si le pongo a click through y voy a decir open no encryption y click through lo vamos a decir guardar esto quiere decir que no tengo paso no tengo encriptación y no tengo que hacer nada simplemente aceptar lo que me vaya a salir por ahí diciendo que me voy a meter al internet y la conexión puede no ser segura lo que generalmente ves cuando te conectas al internet inalámbrico gratuito de algún porque me metí a los impresoras gratuito de algún restaurante eso voy a ir a network y lo único que voy a hacer aquí ya estaba ahí es a cambiar voy a pagar mi red de cableado eso es de internet después fallas disable así ya no tengo internet el internet que está conectado por cable no está me voy a meter a mi wifi le voy a decir sitio es wireless que está abierto y le decimos conectar y esto me dice ok pero tienes que abrir una página de internet para que veas lo que tengo que decir le decimos ok y aquí tienes welcome a sitio es wireless y si quieres continuar al internet simplemente dale click continue y continuamos al internet porque porque tengo la opción primero recuerdo tengo password segundo lugar le dije click through así que solamente tienes que decir simón y te metes también tienes la opción de sign on con maraca tendication con medios con active directory esta es una de las opciones que obviamente tendrías dentro de una empresa y así podrías asegurarte que solamente los empleados puedan conectarse al internet inalámbrico y puedes tener otro sss id separado para que se conecten las personas a los invitados etcétera etcétera piensa digamos en el caso de un restaurante tienes un sss id para tus dispositivos que solamente los empleados que tengan una cuenta de usuario de directorio activo puedan usar y después tienes otro sss id para los clientes que no tenga autenticación o que te mande te redirija a cualquier otro lugar también tienes sign on con sms authentication simple message sending o un texto quiere decir tienes que poner tu número de teléfono y se te va a mandar un código y tú tienes que poner ese código para poderte meter a esta página para poder meterte el wifi y utilizar el internet lo cual una vez más estás pensando en un negocio como un restaurante así es como empiezan a agarrar todo este tipo de información un antro que se yo y después te empiezan a fregar cada semana con 10 baros de descuento 20 baros de 50 no sé que yo viejas gratis el sábado la digo que si es un antro las viejas entran gratis en un sábado etcétera etcétera eso como viste el splash screen se ve como que bien chafa es nada más un que onda pero tú también tienes la opción de cambiar ese splash screen si me voy a splash screen si me das y luego cuál quieres cambiar la del ssid y sitios wireless porque puedes tener una para cada para cada ssid que tengas vamos a hacer algo bien simple le voy a decir que me salga un mensaje le vamos a decir estás entrando a una red abierta el dueño de esta red no se hace responsable por lo que le pase a tu dispositivo o a tus datos personales y luego recate de esto ahí está vamos a poner un pequeño logotipo o blog logo déjame si lo puedo arrastrar nunca lo había arrastrado así pero se puede no es verdad ya está está mi logo y lo otro que tiene también es que tan frecuente se va a aparecer si le ponemos everyday cada ciertas horas esto quiere decir que si yo vengo y me meto a esta para este a este ssid me aparece mi splash screen si me voy y regreso tres horas después y me vuelvo a conectar a esta red no me va a volver a salir porque la frecuencia es cada día si regreso mañana y me vuelvo a conectar a este ssid entonces aparece otra vez pero obviamente tú puedes ponerle más tiempo menos tiempo una semana etcétera etcétera pero voy a dejar en cada día la otra es a dónde van a ir cuando acepten mis mis términos y aquí le puedes poner algo como yo quiero que vamos a hacer un poquito de propaganda vamos a mandarlos a mi canal de youtube ese no soy yo yo no sé por qué me están este soy yo 3.282 suscriptos gracias gracias a todos regresamos aquí luego recibo cuando se metan se van a ir a mí a mi canal es decir si entonces porque la emoción cuando se metan nos vamos a redirigir a mi canal de youtube le decimos guardar ahora guardo no hay broncas vamos a desconectar de hecho me voy a regresar y ahora sí le voy a poner obviamente estamos wireless connect y la bronca es de que ahorita no me va a volver a salir a la opción del splash porque le dije que es una vez al día eso vamos a hacer esto vamos a olvidar mi red wifi manage no networks le vamos a decir no me sé está y vamos a ver si también se olvida aquí de que me metí ahí alguna vez wireless connect y no como quiera me está mandando vamos a darle clic en preview y esto es lo que estarías viendo y si fuera la primera vez que esté metiendo ves mi logotipo es mi mensaje de bienvenida y ves el mensaje que estoy escribiendo entonces tendrías que darle clic a continuar al internet y una vez que obviamente aceptes mis términos y le damos clic al internet nos tiene que mandar a la página de internet que tú le estás poniendo que en este caso yo puse mi cuenta de youtube pero como esto nada más es un preview no me lo va a hacer eso regresemos puedes redirigirlos a cualquier tipo de cosas si tienes tú también algún otro tipo de splash screen que tú ya tengas en un servidor wordpress que se yo puedes simplemente poner el url y cargarlo de ahí en dado caso de que ya tengas una forma predeterminada para capturar el nombre y apellido corre electrónico etc etc de las personas que se están conectando a tu red y eso es una introducción bien bien rápida hacia las opciones de un punto de acceso de mra aquí vimos error marshal ssid access control es la opción de a quién vas a permitir que se pueda conectar tú a tus ssid pero no es lo mismo que tener un password o la forma de conectarse sino en realidad conectarte al dispositivo de maraki lo cual también te da la opción de poner autenticación con aquí o con un servidor de radios o también con active directory que en la mayoría de las opciones esa es la mejor opción y también tienes la opción de facebook login si quieres estar colectando las la información de facebook de las personas que se conectan a tu a tu punto de acceso está bien padre obviamente estos dispositivos están buenísimos a mí me encantan tienes muchísimas opciones una vez más no es tan intencionados como para un para una casa o algo así por el estilo es más como para un negocio porque en primer lugar el precio en segundo lugar la licencia se tienen que estar renovando para poder estar utilizando el dashboard y tiene muchísimas opciones más pero con esto lo vamos a dejar espero que les haya gustado espero que les haya ayudado hasta la próxima que les haya ayudado hasta la próxima